Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de MDT Informa. Más información y noticias a continuación. Con el objetivo de ejecutar y coordinar acciones conjuntas para realizar cursos de capacitación en modalidad presencial en áreas técnicas y administrativas que beneficiarán a 10.000 conscriptos, participamos como testigos de honor en la firma del Convenio Específico de Capacitación con la Dirección de Movilización Militar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Carlos Miguel Febrez Cordero, viceministro de Trabajo y Empleo, mantuvo una reunión con los representantes de la organización no gubernamental italiana CISP para ratificar las líneas de trabajo en temas de empleabilidad y fortalecer el proceso de inserción, reinserción y reconversión laboral. De otro lado, se llevó a cabo la sesión del Gabinete Sectorial Social de Desarrollo de Talento, del cual el Ministerio de Trabajo es miembro. En el encuentro se coordinaron acciones que permitirá el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas en el Plan Nacional de Educación y Formación Técnico-Profesional. Además, en el marco de este gabinete realizado en Daule, estuvimos presentes en la Feria de Emprendimiento y Educación, con un stand informativo de los servicios y beneficios que ofrece nuestra Bolsa Pública de Empleo encuentro empleo. Te contamos que con la finalidad de fomentar el bienestar integral de la población trabajadora, más de 5.200 encargados de la gestión de seguridad y salud laboral en empresas e instituciones del país participaron en el webinar Gestión del Riesgo Psicosocial en el ámbito laboral. Los esperamos la siguiente semana con más información en nuestro espacio MDT Informa.